Según el edil de playa Sángel Nozal, el equipo de gobierno no escatimará en medios ni tiempo para que la costa mijeña vuelva a lucir como antes. La primera medida que se ha tomado ha sido la de ampliar el equipo de trabajadores para adecentar cuanto antes el litoral. Por la mañana trabajarán 50 operarios de servicios operativos y renta básica. Por la tarde se sumará otro grupo de 10 empleados de la renta básica. Están haciendo un trabajo a mano que da miedo, o sea, tener que barrer toneladas de arena con un cepillo es un trabajo realmente duro. A veces dicen, no, es que paran, es que los riñones los tienen destrozados, un poco de consideración con la gente que tiene que mover. Si no, el que quiera saber lo que es, que coja un cubito y lo llene de arena y lo transporte, se va a dar cuenta lo que es esto. También se ha diseñado un plan de emergencia valorado en unos 20.000 euros para intensificar las tareas de limpieza en las playas. Este dinero ya se está empleando para contratar los servicios de seis máquinas. Tenemos que dejar toda la playa libre de cañas, libre de obstáculos, retirar que es importante las torres de salvamento, algunos baños, y creemos que cuanto antes se haga es mucho mejor. Entonces estamos trabajando, ya os digo, como una vez más, conjuntamente, tanto servicios operativos como renta básica y además máquinas de terceros que nos están ayudando a hacer el trabajo lo más rápido posible. Los daños del temporal en Mijas, según Nozal, han sido leves comparados con los de otros municipios de la costa malagueña. Una de las zonas más afectadas ha sido esta, la playa del Bombo. También el entorno del barrio de los cordobeses, donde se ha acumulado una gran cantidad de arena, y la playa de Riviera del Sol, concretamente el tramo donde finaliza la senda litoral. Hay una zona que hicimos provisional con losas de hormigón, que ahí está muy cerquita del mar, porque no es ahí por donde pasará la senda, pasará un poquito más hacia el interior, y ahí cada vez que hay un episodio de estos se nos descolocan, pero como las losas no se rompen, es cuestión de coger la máquina y ponerlas, vuelta a empezar otra vez. Los trabajos de adecuación de las playas podrían durar unas dos semanas. ¡Gracias!